¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Marila Borde, bienvenido a su canal. Bueno, estoy solamente con maquillaje de cejas y la cara ya con base y polvo porque hoy vamos a estar utilizando esta paletita que se llama Aurora de Bad Habit. Me la regaló una seguidora y bueno, vamos a probar para ver qué tal es, si pigmenta bien o no, si su funcionamiento es correcto. Bueno, esta paletita dicen que es el dupe exacto de la Prince de Anastasia Beverly Hills. Entonces vamos a estar probando Lily Beauty Shop. En la cajita de descripción les voy a dejar el link exacto para que puedan ir a la tienda y ver todos los dupes de Bad Habit que es una marca muy económica y hace unos dupes por reseñas que estuve viendo muy buenos. Bueno, es una paleta cruelty free y dura, dice a partir de su abertura tiene un vencimiento de un año. Ya sabemos que a las paletas le vamos a dar un uso más prolongado porque en un año no nos gastamos una paleta. Entonces les voy a mostrar cómo es la paletita en sí. Bueno, primero que todo, este empaque tiene un feeling como aterciopelado, muy elegante, muy bonito. Espero que ahí se aprecien bien los colores. Y bueno, la paletita es exactamente como se ve la caja por fuera, así, Aura se llama esta paleta. Su empaque es imantado, es fácil para abrir. Bueno, le voy a sacar el papelito. Fácil para abrir, tiene este espejito y estos son los colores que trae. Déjenme voltear un poquito más la paletita para que no refleje la luz y ustedes vean, vean los colores, así. Estos son los colores que trae. Están muy bonitos. Les voy a decir algo, yo probé el morado. Este que está acá. Y sí tiene bastante caída. Lo probé en un maquillaje que le hice a una prima. Pero bueno, ese fue el único color que toqué. Y el resto lo vamos a estar viendo acá. Tiene colores shimmer, colores brillantes, metalizados y bastantes tonos de transición. Entonces vamos a estar haciendo un look aquí con ustedes, con esta paletita. Bueno, vamos a utilizar primero el colorcito naranja. Este que está aquí. Este, este. Ese colorcito naranja para darle un tono de transición a los ojos. Espero que ahí se esté viendo el rostro directamente. Entonces vamos a utilizar una paletita. Una paletita. Una brochita. Vamos a utilizar esta brochita. Y vamos a empezar con el maquillaje. Tengo los ojos previamente con su corrector y sellado. Vamos a utilizar el color naranjita que les estuve mostrando. Ahí lo pueden observar lo bien que pigmenta. ¿Sí lo ven? Entonces hoy vamos a hacer como un ojo más redondeado, creo yo. Y voy a estar subiendo. Miren qué pigmentación. Les cuento algo. Les cuento algo. Para que sus sombras no se... No boten tanto polvo y no tengan que estar taca, taca golpeándola. Entonces medio tóquenla con la puntita. No hay necesidad de estar picándole a las sombras así. Tiquitiquitiquiti. No, solamente la tocan arrastrando un poquitico. Y ya, como ustedes pueden ver, tiene el pigmento y no cae en la parte de abajo. Bueno, por lo menos esta sombra me sirvió muy bien porque estoy viendo que no cae en la parte de abajo. Entonces yo siempre voy a utilizar... Miren cómo cojo la brocha un poco más atrás. Mi mano es muy suave, pero de todas formas yo lo voy a utilizar así para no ejercer tanto presión. Y voy a levantar esto casi llegando al huesito de mi ojo. Allá, a la ceja. Casi llegando allá porque como tengo el párpado caído, ahorita vamos a hacer un corte de cuenca. Entonces lo voy a llevar hasta acá, hasta el comienzo del huesito. No tuvimos la necesidad de volver a aplicar sombra porque ya con esto tuvo bastante la intensidad. Creo que ahí se puede notar. Entonces voy a volver a hacer eso y aplicar en el otro ojo. Vamos a utilizar este color y lo vamos a concentrar en la cuenca del ojo. En mi caso sería un poquito más arriba de la cuenca. Lo estaremos concentrando en la esquina del ojo y llevándolo hacia la mitad. El funcionamiento de esta sombra también me está gustando. Ese tono Malva está súper precioso y si ven la transición que tiene entre los dos es muy sutil, muy bonita. Se deja difuminar también muy bonito. Me encanta. Lo voy a llevar hasta acá. Bueno. Entonces ahora vamos a utilizar un pincel más pequeño. Este pincelito un poco más fijo. Y vamos a estar utilizando el tono negro de esta sombra. Vamos a buscarlo. Está al ladito del Malva. Ese tono negro lo vamos a utilizar aquí en las comisuras de los ojos para darle profundidad. Vamos a hacer como una especie de ahumado. Entonces utilizamos una brochita así en forma de lápiz. También hay que difuminar pero más angostica, más pequeña, más precisa. Entonces vamos a utilizar un poquitín del negro para ver qué tal funciona. Ya saben que el negro lo tenemos que llevar de a poquito. De a poquito. Pero me está gustando. Hasta ahora no ha tenido caída ninguna de las sombras que he colocado. Entonces vamos muy pero muy bien. Este negro lo voy a subir un poquito más. Así cuando yo abra mi ojo se note. Bueno y así es como se difuminan los colores entre sí. A mi forma de ver está muy bonito. Me está gustando mucho esta paleta. Bueno, ahora vamos a aplicar. Vamos a aplicar corrector. Vamos a hacer un corte de cuenca. Y aplicamos la próxima sombra que es una sombra brillante. Yo lo aplico aquí cerca de la pestaña. Y abro mi ojo. Para que ahí donde termina, donde pegó mi pestaña. Bien es donde va a ser mi cuenca falsa del ojo. Entonces vamos a coger un pincel y vamos a estar arrastrándolo. Y difuminándolo bien. Para que la sombra quede muy bonita. Entonces vamos a utilizar un pincelito así de mucha precisión plano. Y vamos a cortar la cuenca. Bueno y ahora que ya cortamos la cuenca del ojo. Vamos a estar aplicando de la misma paredita el tono más lila que tiene. Déjenme voltearla. Estaremos utilizando este que es un tono lila. Moradito lila muy bonito. Entonces vamos a estar utilizándolo para ver qué tal. Queda en el ojo qué tal pigmento. Yo voy a utilizar una brochita plana lengua de gato para depositar el color. Entonces lo toco. Y vamos a colocarla. Está muy bonita. No sé si utilizar esta brochita o pasarme para otra. El color está muy bonito. Pensé que iba a pigmentar un poco más. La verdad. Que iba a ser un lila como más fuertecito. Pero no. Es un lila muy tenue. Pero se ve cierto. Lo podría aplicar con los dedos. Pero no. Con el pincel en el que utilizamos el negro. Lo sacudimos un poco más. Y entrelazamos estos dos colores. Así suavecito. Para que se unan y no se vea como un corte demasiado. Demasiado bruto. Entonces creo que ahí es el toque perfecto. Ahora vamos a iluminar con esta sombrita. Vainilla que está de este lado. Vainilla o nacarada. Más bien nacarada. Que está de ese lado. Utilizamos un pincelito largo. Como este. Este. Que está aquí. Y bueno. Iluminamos. Wow. Está bien bonito ese color. Está muy bonito ese color. Me encantó. Vamos a aplicarlo más. Porque quiero que brille. Bastante. Así es como. Es un colorcito. Vainilla. Pero pueden fijarse. Que tiene unos toques dorados. Está precioso. Un poco más. Para que ilumine. Un poco más. Y en la parte de abajo del ojo. También vamos a aplicar los mismos tonos. Que aplicamos arriba. El naranjita primero. Ahora aplicamos el mod. Y por último. Aplicamos el negro. El negro solamente lo vamos a llevar en la esquina. Cámaras. Bueno. Ahora fuera de cámara. Voy a utilizar. Delineador. Pestañina. Me contorneo. Me pinto los labios. Y vuelvo con ustedes. En un momento. Bueno. Mis amores. Ahora sí. A lo que de verdad. Nos importa. Que es la paleta Aura. De la marca. Bad Habit. Esta es. El Duke. Dicen que es apto. De la Prince. De Anastasia Beverly Hills. Bueno. Estoy viéndome aquí. Y me ha encantado. Los colores trabajan muy bien. La pigmentación es súper buena. Son suaves de difuminar. No caen. Por lo menos la morada. Que yo le había dicho. Que la había tratado con mi prima. Me si cayó. Creo que porque no tenía. Era corrector. En la parte del ojo. Pero como pueden ver. Yo primero me hice la base. Al principio. Y tengo. Limpio mi ojo. No pasó absolutamente nada. O sea. Me encantó esta paleta. La recomiendo. Si la recomiendo. Ya saben que la pueden encontrar. En la tienda de Instagram. Se llama. Lily Beauty Shop. Por aquí abajo. Les voy a dejar el link directo. Para que la compren. Y a veces está en promoción. No sé en cuánto esté ahora. Pero. Manuela. Muchas gracias. Que Manuela pagó en la tienda. Y me dijo que escogiera la paleta que yo quisiera. A Manuela le costó 60 mil pesos. Más. Yo me despido. Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.